Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. El sudar es un mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para refrescarse cuando siente calor, eliminar el exceso de líquido o cuando hacemos actividad física. Sin embargo, con estos mecanismos vienen algunas bacterias que pueden producir el mal olor, cuya intensidad puede ser más fuerte o menos dependiendo de la persona. Controlar este mal olor muchas veces puede ser una tarea difícil para algunas personas, sobre todo cuando este olor proviene de nuestros pies. Nuestros pies poseen una gran cantidad de glándulas sudoríparas que pueden generar hasta 250 mililitros de sudor, como es el caso de las mujeres embarazadas y los adolescentes, los cuales presentan muchos cambios hormonales. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Pasar varias horas de pie o estar bajo estrés constante puede provocar sudor en nuestros pies, generando humedad en ellos que resulta un excelente ambiente para el crecimiento de hongos y bacterias que producen el mal olor. Por lo que para disminuir o eliminar el mal olor de tus pies completamente, puedes utilizar algunos de estos remedios naturales que te traemos a continuación, los cuales te ayudarán a cuidar tus pies. Antes de continuar, comparte con nosotros en los comentarios si presentas o has presentado mal olor en tus pies. Ahora continuemos. 3 ramitas de romero, un puñado de hierbabuena, dos limones y 10 gotas de aceite de menta piperita. ¿Cómo debemos usarlo? En una olla con dos litros de agua, coloca las hierbas al fuego por 20 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Colamos la infusión y la vertemos en una bañera y le agregamos el jugo de los dos limones y el aceite esencial de menta piperita. Ahora sumergimos los pies por unos 15 minutos. Luego retíralos y sécalos bien con una toalla limpia. Puedes hacer este tratamiento por las noches. De esta manera evitarás el mal olor durante el día siguiente. Número 2. Exfoliar para no tener mal olor en los pies. Las células muertas acumuladas en nuestros pies también son otro factor que influye en el mal olor. Y es que a simple vista no podemos notar el exceso de piel muerta. Pero estas se convierten en un hábitat ideal para el cultivo de bacterias que producen el mal olor. Por lo que es conveniente realizar una exfoliación periódica de tus pies para eliminar este exceso de células muertas. Instrucciones Para este procedimiento es importante el utilizar una piedra pomes para realizar la exfoliación. Primeramente sumergimos nuestros pies en una bañera con agua tibia por unos 10 minutos. Luego frotaremos cada pie con la piedra pomes para exfoliar y retirar la materia muerta. También puedes utilizar exfoliantes comerciales o bien preparados con azúcar y miel. Si estás disfrutando de esta información compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Ellos de seguro te lo agradecerán. Ahora continuemos. Número 3. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato es uno de los productos más eficaces a la hora de eliminar el mal olor de pies. Solo basta con espolvorear dos cucharadas pequeñas de bicarbonato dentro de tus zapatos. Esto no solo elimina el mal olor, sino que absorberá la humedad. Te recomendamos hacer esto en la noche. Así en la mañana desaparecerá el mal olor en tus zapatos. También puedes realizar un baño de pies con dos cucharadas de bicarbonato en un recipiente con agua tibia por unos 15 o 20 minutos. Consejos. Es recomendable utilizar calcetines de algodón para permitir que los pies transpiren adecuadamente y evitar el mal olor. También se recomienda usar zapatos de piel para garantizar la ventilación adecuada. Si está a tu alcance, puedes utilizar productos comerciales para controlar el mal olor de los pies. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Ah, y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video.